Un nuevo aplazamiento sufrió este martes el juicio de fondo contra Gabriel Villanueva a quien se ha acusado de la muerte de su novia Andrea Celea cuando se encontraba en un hotel en la avenida Sarasota. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 16 de diciembre el juicio luego de que el testigo Narciso Capellán se ausentara del tribunal por alegados problemas de salud. Según el expediente el primero de septiembre Villanueva lanzó del octavo piso de un hotel de Villavista a la joven de origen rumano con quien mantuvo una relación conflictiva de casi tres años. La víctima ya había denunciado agresiones y amenazas de muerte por parte de Gabriel Villanueva.